Lo primero que probamos de cabeza es la G-Con 2. El funcionamiento es de 10. Hi Petrolovers, bienvenidos de nuevo. Hace algunos meses trajimos al canal la review y test del sistema RGBP para la Raspberry Pi 3. Pues bien, hoy, después de algunos meses de filtraciones y noticias acerca de las novedades que traería una nueva versión para Raspberry Pi 4, al fin tenemos entre manos la alfa del sistema para Raspberry Pi 4, con un buen puñado de novedades, la cual implementa nuevas funciones como el Daenerys o la compatibilidad con las pistolas G-Con 2 de Namco. Por cierto, hay una pequeña sorpresita en forma de sorteo al final del vídeo, así que quedaros hasta el final. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero que haremos será seleccionar una carcasa para nuestra Pi 4 que proteja y evite que la temperatura se dispare en exceso. Una opción altamente recomendada es la carcasa Argon, la cual facilita la disipación pasiva del calor por toda la carcasa y además protegerá adecuadamente nuestra Raspberry Pi 4. Merece muchísimo la pena, dados los precios a los que se están poniendo últimamente las Raspberry Pi 4. En mi caso he seleccionado la versión V2, aunque hay una versión que permite usar discos duros M.2 SSD para el que quiera altas capacidades con una rápida velocidad de lectura. Eso ya es cuestión de gustos. Levantando la tapita imantada se nos muestra el GPIO. Ojo, no es el GPIO directo de la Raspberry, es la que la caja nos ofrece tras introducir la Raspberry Pi 4 dentro de dicha carcasa. Esto es importante, ya que la orientación del GPIO se invierte en este caso. Y habrá que tener especial cuidado para conectar nuestro cable RGB Pi, quedando con una especie de flequillo en el caso de que lo dejemos tal cual. Tal y como os he comentado antes, tendremos la microSD con el sistema accesible por su ranura inferior y una unidad de almacenamiento USB que para esta prueba es de 128 GB de la marca SanDisk. En el comentario fijado tendréis los enlaces de compra tanto de la carcasa argon como de la microSD y el pendrive USB, por si os interesa comprarlos. Como nuevo elemento en este sistema tendremos la Litegang G-Con 2, la cual podremos utilizar en juegos de varios sistemas. Nintendo, Super Nintendo, Arcades, Playstation... Ante todo, muchísimas gracias a Paco por cederme su G-Con 2 para poder hacer este vídeo. La mía se demoraba unos días y se ofreció a dejarme la suya para no demorar más este vídeo. Esta G-Con 2 dispondrá de un USB y un cable compuesto para la conexión al cable RGB Pi. ¿Cómo lo conectaremos a nuestro cable? Pues utilizando un adaptador como el que tenéis en imagen. De esta manera podremos conectar el RGB Pi por un lado y el conector de vídeo compuesto de la pistola por otro. Además, conectando un hembra hembra SCART y un cable SCART adicional conseguiremos no estar tan limitados a la longitud del cable RGB Pi. Pues con esto tendremos conectada nuestra G-Con 2 a la Raspberry Pi 4 y la tendremos lista para ser utilizada. Una vez conectamos la fuente de alimentación y encendemos nuestro CRT vemos las siglas RGB Pi y acto seguido entramos en el menú de esta alfa del OS 4. En este caso podremos ver una selección de plataformas que ya tenemos montadas en la unidad USB. Pulsando Start veremos el menú de opciones de las cuales destacaremos el menú de opciones de imagen donde podremos elegir el modo de funcionamiento de Dynades, el tipo de CRT que tenemos o si rotamos la imagen para juegos Tate por ejemplo. El menú de opciones de sonido con opciones para mí muy prácticas como poder aplicar distintos modos de ecualización o habilitar la salida jack para sacar el audio. Algo muy muy práctico. Además podremos seleccionar el playlist que queramos oír. Ahora mismo hay tres pero muy probablemente con el tiempo esta lista irá aumentando. El menú de opciones de controles donde podremos emparejar dispositivos Bluetooth, ver el orden de los controles en el sistema y sobre todo calibrar nuestra light gain. En este menú de calibrado tendremos dos pantallas, una primera donde deberemos desplazar de derecha a izquierda en una barra hasta las marcas en las cuales el puntero debería detenerse. Si no lo hiciera sería necesario modificar las opciones de brillo y contraste en nuestro CRT o simplemente limpiar la G con dos guarretes. Y luego tendremos la pantalla típica de disparar a las cuatro esquinas para calibrar el apuntado de la pistola. En el menú de opciones online tendremos la ya conocida funcionalidad del juego por netplay, pero como novedad importante tendremos la inclusión de los retroachievements, algo así como los trofeos de playstation o steam, pero versión retro. Lo que resulta un gran aliciente si te quieres sacar por ejemplo todos los logros de tu juego favorito. En opciones de sistema tendremos, aparte de la selección de idioma evidente, la posibilidad de seleccionar el tema que tengamos en el sistema, así como opciones de activar el overclock para poner la Raspberry Pi 4 a 1,8 GHz. Por último, en este submenú tendremos las opciones de actualizar y restaurar sistema. También está la opción bastante acertada de escanear o escrapear juegos, aunque aún no está implementada. Y como último apartado del menú a destacar tendremos la sección de información donde tendremos todos los datos de nuestro sistema, tales como versión, velocidad de la CPU, RAM, temperatura, así como información adicional acerca del número de juegos, tiempo jugado o la plataforma más jugada. Lo primero que probamos de cabeza es la G-Con 2, con una selección de juegos de arcade con Jurassic Park y Operation Wolf, Nintendo con Duck Hunt, Super Nintendo con Yoshi's Island y Playstation con Time Crisis. El funcionamiento es de 10. Importante es hacer una buena configuración en el menú de controles, ya que si no ajustáis bien el brillo y contrastes necesarios, habrá algún título que no funcione como debe. Pero tras un par de pruebas, repito que el funcionamiento es muy bueno. Desgraciadamente el que dispara es bastante malo, pero a eso poco ajuste se le puede hacer. Otra de las funciones estrella que se anunciaron hace unos meses fue la función de Dinerest. No me extenderé mucho, pero a grosso modo tendremos cambios de resoluciones de los juegos casi en tiempo real. Si queréis ver una explicación algo más en detalle, os dejaré una anotación con el vídeo que hace un par de meses sacamos al respecto, donde comentábamos también la novedad de la G-Con 2. Con esta función podremos ver como, por ejemplo, para los juegos de PlayStation, tendremos cambios en las resoluciones conforme pasamos de videocinemática de inicio a menú y de menú a juego, teniendo en todo momento la resolución correcta, sin tener que recurrir a bases de datos para ello. Y la última gran novedad de esta versión alfa, fruto del evidente incremento de potencia al cambiar a la Raspberry Pi 4, es la posibilidad de jugar a las plataformas Atomys Wave, Naomi o Dreamcast. Probamos los títulos Dolphin Blue de Atomys Wave y los títulos Virtua Tennis 2, Chaos Field y Crazy Taxi de Naomi. El pack de Dreamcast aún no está disponible, y vemos que funcionan de 10. Es un auténtico gustazo poder disfrutar de estos títulos en un CRT, ojo, siempre en un formato tan compacto como una Raspberry Pi 4. Por supuesto, también dispondremos del resto de plataformas que ya disfrutábamos en nuestro sistema para Raspberry Pi 3, tanto de consolas como de arcades, con la calidad de siempre. Conclusiones, pues finalmente ya está aquí la versión del sistema para Raspberry Pi 4 que parecía que no iba a llegar nunca. Hay que tener los pies en el suelo ya que esto es una alfa y para la versión final, pues todavía hay bastantes cosas por añadir o mejorar. Pero es un muy buen punto de comienzo, pudiendo disfrutar ya de una gran parte de las novedades que el nuevo sistema implementará. Los mejores deseos para el proyecto y espero poder contar novedades y mejoras de este sistema en un futuro. Ah, y se me olvidaba, para celebrar la salida de esta alfa del sistema RGB Pi para Raspberry Pi 4, vamos a sortear un cable RGB Pi, cortesía de los creadores de este pequeño invento. Para poder participar, simplemente tendréis que estar suscritos con una suscripción pública para que pueda comprobar que así es y comentar, dejar en la zona de comentarios qué característica nueva de este sistema os resulta más atractiva. Desgraciadamente sólo puedo hacer este sorteo para gente de la península y principalmente por el tema de los gastos de envío. Siento mucho esto para los suscriptores de las islas, tanto Baleares como Canarias, así como aquellos suscriptores del otro lado del charco. Para ellos más adelante intentaré hacer algún sorteo en el cual podáis participar. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros del canal. Gente muy baja por cierto que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes un este. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Retolovers! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!